dijimos que lo aguante ahí no, Luisa está feliz que lo aguante, no, ya no hijo, ya ya no un par de meses más 15 meses 10 meses más como la tele no guys, I wish pero no muchísimas gracias, de verdad voy a pasar a la instaurita y muchas bendiciones, a bunch of blessings for you, ok, I love you guys thank you teacher, bye bye thank you guys, ahorita les paso la asistencia ok, sorry Marcos Antonio Melgar Pérez present teacher thank you, bye bye Marquitos take care, good night Sabrina Licea García Orellana present teacher, good night it was a pleasure adiós Luis, adiós Jaime adiós Tania, no adiós Sabrina adiós Sabrina everyone everyone la teacher nos sigue Sabrina nos sigue como así Sabrina ojalá Sabrina ojalá porque regreso el otro curso me regreso Sabrina me regreso ok un placer pídense adiós bye 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 Jose, René y Recharría present bye bye Jose, take care Oswin, Alex y Hernández Flores present teacher bye bye take care thank you so much teacher thank you thank you Oswin it was a pleasure ok good night good night Oswin Marina Vanessa Vázquez Romero present teacher thank you bye Vanessa you're welcome bye bye thank you teacher Mariela Janel Cornel Juerazo present teacher thank you Mariela bye bye Marielito stay care ok María y Nora Llanes Hernández present teacher thank you you're welcome Inorita bye bye blessings for you Marcos Amirca Mancia Gutiérrez present teacher bye 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 no five minutes no más five minutes no se preocupa no problem Luis Ernesto Gómez García present teacher Luisito me quedo debiendo este curso pero I will miss you ok bye bye take care es para que me bueno para que me escuchara molestarlo no no it's fine Luis yo sé que me extraño teacher pero si no sigo es por su culpa te van a tener una mira ahí Luisito aquí voy porque usted me puso un mic con la Dinsafora no 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 jamás never never al contrario por eso la evalué mal no Luis ya va a ver bye take care bye teacher ay no ya me hizo reír Luis Alberto Galicia Gertrude present thank you for all bye bye take care it was a pleasure to meet you ok bye bye Kenny Lizet Coyarte Barrientos thank you Luis bye 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 Kenny bless you bless you bless you as well take care Kenny thank you Julio César Ramírez Arevalo present teacher bye 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 Julio take care Julio César Merino González present teacher thank you Luis thank you Julio César uy take care ok keep it up keep it up bye bye Josué Manuel Rodríguez Hernández Jorge Alberto Navarro López Jessica El Carmen Vázquez bye bye Jessica take care it was a pleasure Jaime Donabella Cortés bye teacher bye bye present teacher thank you Jaime take care keep it up ok blessings for you present teacher bye bye God bless you too ok thank you for everything bye take care Daniel Ezequiel Álvarez Mejía Daniel Arquímez Florentino García present teacher bye 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 it was a pleasure take care thank you thank you bye bye take care Christian José López Pérez Ángeles Stefania Marroquí Martínez they are gone ok thank you very much for your time it's gonna be less than 10 hours because we have more so don't worry Amilcar and I would like to say congratulations Amilcar because there is a big improvement on yourself de verdad ok there was a big improvement not only with your participation but also with your speaking skills alright so keep it up like that because you are doing great ok I believe that you are not the same the same Amilcar I met before is not the same you are a different one and from now on I believe that you will improve more and more and more but I could see that improvement and it's noticeable se nota mucho su mejora se nota mucho y la verdad es que yo sé que se ha forzado mucho y yo sé que se ha mantenido participando y eso es la clave siga participando de esa misma manera y el speaking practice también o sea ya lo mantuvo verdad ya no se fue al español sino que lo mantuvo y eso le está ayudando muchísimo entonces cuéntame cómo se siente Amilcar how do you feel I feel good but I am not practicing much in my course de descanso and I am not I not take the time ah ok a veces es bien difícil porque por el tiempo pero como le digo la lo we need to focus on the class si no hay mucho tiempo entonces en las próximas clases enfóquese en la clase en la clase y a practicar en la clase para tomar ventaja de ahí verdad ese tiempo entonces eso es la clave ahorita para usted si si la verdad como usted dice he tratado de estar participando un poquito más perdiéndole un poco el miedo porque el miedo casi no lo tengo pero si tengo que practicarlo más como siempre lo hemos hablado exacto pero esperamos ya en el siguiente curso pues ya soltarme un poco más que poco a poco suéltese 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 claro que si america habría que si como le digo estaba en un en una etapa donde estaba un poco estancado ya no lo veo así ya no lo veo así y eso es lo bueno entonces nada más uno se quita ese estancamiento y de ahí va para arriba créame a mí me pasó a todos nos pasa pero no de verdad quería felicitarlo por eso y decirle gracias por su esfuerzo siga teniendo ese mismo esfuerzo verdad y pues cualquier cosa estoy a la orden no sé si algún tema algo que le costó o algo que quisiera practicar o algo que no entendió mucho con mucho gusto se lo puedo explicar américa no no ticho la verdad todo está como siempre le he dicho todo está bien explicado todo bien bien entendido o sea yo sí lo he entendido bien igual está el material para seguirlo practicando tengo el manual están las clases todavía grabadas por ahí que no se quitan todavía entonces si algo es bien difícil como le digo solo es de mantenerlo más en práctica lastimosamente cuesta un poco por lo mismo como todos hablamos español o sea ya encajando de inglés a español o sea bien 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 difícil pero todo es posible en esta vida sí claro que sí va a ver que sí así que pues no se preocupe cualquier cosa como le digo eso a la orden qué bueno que 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 la experiencia fue así espero que siga siendo así o mejor ok así que pues lo dejo ir a descansar gracias por su tiempo muchas bendiciones y verdad fue un enorme placer conocerlo y ser su maestra ok muchas gracias a usted por todo la verdad se apresa mucho que nos aguante no nos aguante la verdad sí es una muy buena orientadora felicidad a usted también por la enseñanza que nos ha dado y pues primeramente Dios por ahí nos seguimos bien primeramente Dios gracias por sus palabras de verdad las aprecio muchísimo y pues cualquier cosa como le digo estamos a la orden que tenga una excelente noche y bendiciones a ustedes su familia igualmente gracias bendiciones adiós cuídense mucho bye 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 bye